Ah, pico que las ranadas son muy buenas Ah, pico que las ranadas son muy buenas Nada, no hay nadie, que es raro ¿Vos vamos a hacer pesadilla o qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa que no habla? ¿Vos vas a encontrar tu escudo, Mati? Oh, oh, un podito chiquitito Ahora un podito veniéndote Vamo, me tocó un Scar Yo no puedo llevar nada más Ya estoy todo lleno, estoy equipado No, no, no Lo estoy acquiring Tenía todo arcochado y te vienen acá Un poco Seguiría limpio Pero No, no Seguiría налudado No Sí No ¡No! Y porque alguien me dijo que las tiene Para no... Ah, yo tengo un escudo grande y tres chiquitas Bien equipado Vamos a tope, viste, Machi, con la escuda. Descano, ¿por qué no abre? Descano? Ay, Dios. Yo como un pelotudo hablando y estaba apagado el micrófono. ¿Qué es tú? Cuidado, Olavo. Ahora me lo escucha así, ¿no? Sí, tenés balas con el de... Tenés balas de troco tirador. Ahí ya te... Sí, tengo seis, toma. ¿Vamos a la ciudad? ¿Vamos a la ciudad de nuevo, no? No, 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 no te has quedado tirador. ¡Vamos! Ahora te has quedado tiro. Ok, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es coger, Gordon? Acá, acá, no, 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 acá. ¿Dónde esté... Codenada? No, 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 no. ¿Qué es coger? No hay nada. No hay nada. Tengo el botazo Están disparando con otro, osea Un botazo, uno bate Están ahí, están ahí, están ahí, los veo Vení, vení, vení Ya, no hay nada, solo hay bala, eh Nooo El está cerca de esta, boludo Me está reviviendo, me está reviviendo, dale, dale Buenísima, buenísima Vení, revivime, revivime, revivime Ah, tengo una granada, la puedo tirar Dejame el botiquín, por favor Estamos aquí Un aquí, boludo Si Ahí se mata y zumba en todo Como que pide un chabado guarda, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tengo ventaforma Tengo oscuro nada más Desuálvete Voy, voy, voy Un segundo Aca hay un cofre, no lo abrieron No, no lo abrieron No, no lo abrieron No, no lo abrieron No, no lo abrieron Voy, 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 espera más Ah, no lo hay para más Bien, bien ahí Pongo que te puede ir mucho con eso No, vamos, no lo acá Voy, voy, voy Sí, no lo voy a caer Sí, pero no ¿Y qué hago, vale? Sí, bruma, por ahí ¿Y ahora qué hago, eh? Acá, le escaame Acá Le escaame, acá No dispares, eh. Tenerlos en puntería, pero no... No, ya paro. Por lo que venga. Bueno, bueno, bueno. Estoy contigo, estoy contigo. ¿A dónde estamos? Ahí. Uy, ahí ahí, eh. Acá, 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 acá. A tu izquierda, acá. No, atrás. Ahí, ahí, ahí. Dale, 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 fómenlo a mí. Fómenlo. Cuidado, que me dispara, morón. No tengo más materiales. Cuidado, que se están disparando. Acá, 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 acá. No, no, no te confíes. Dejame la venta, déjame la venta. Buena, buena, buena. Cuidado, que no te voy a venir otro lado acá, acá. Cuidado. 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 Cuidado, que no te voy a venir otro lado. Cuidado. Cuidado. Rápido, antes de que venga más gente. Ah, boludo, Mati me... Mati, me robaste la kill, boludo. Me robaste la kill. Me robaste la kill. No, pero la kill es la boludo. Ah, un vendaje nada más. Ven ahí, Mati. Ya se pasa, no me la vi, compa. Le debo una también yo, Mati. Acá, acá, acá. Ah, sí, ayer, boludo. Ayer me salvaste la vi a dos veces. ¿Dónde? ¿Qué dirección? ¿Qué coordenadas? 58. Ya tengo, Frank, eh. La veo, la veo, la veo. Oh, es mi corralera. Ah, no, no la veo. No, te regalo este. No la veo. No la quiero. Ah, que veo el rifle de asalto azul. Ah, no me vendaje. No me vendaje, que no tengo nada. No me vendaje, que no tengo nada. Vamos, no, boludo. Vamos, no la son, eh. Vamos, no. Vamos, no. Tremendo dolorito, eso. No, atrás, no. No, son tres, son tres. Corre, corre. Voy, play. Son tres, vale. Son tres, vale. Ah, si venimos, si venimos nosotros, yo y Mati, nos matamos. Nos agarramos de la espalda, boludo. No te de. Dale, dale. Hijo de puta, boludo. ¿Cómo le hay para eso? ¿Cómo le hay para eso? ¿Aquí? ¿Aquí, boludo? ¿Dónde están? D'cá. ¿Dónde están ocho? Ataquen, ataquen, ataquen No, ni apagalo, son tres, lo van a cada tiro Tienen skin re peor aquí, así que no, no lo tenía Allá hay construcción, ¿eh? Sí, sí, acá Dale, corre, mina Dale, apuntada Me salpé, me salpé, me salpé Me voy, guachas Casi le bajó a la vía, casi le bajó a la vía Subamos, subamos, voy Eh, me voy, nos vemos Nos vemos, bro Nos vemos, jugamos a la tarde Vamos Jugamos a la tarde, jugamos a la tarde, Vezca Un jugamos a la tarde Sí, sí, sí Ahora está conectado Dale, dale, nos vemos Chao Oh, vete, ¿cuándo te bajas, boludo? Deja de venda, gorda Atrás, atrás, atrás Ahí, 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 ahí al frente Están ahí al frente, ahí al frente, ahí están Ah, ahí tenés Ahí está, tengo sniper Uy, ahí están Ay, casi bajó uno Casi bajó uno S Jacquando Enseñamos La Enseñame Son Pes Son Les Se ¡Ojo, Mati! ¡Ojo, Mati! ¡Viva acá! ¡Me va a caer eso! ¡Oh! ¡No te ando ahí! ¡Oh! ¡Viene ahí, Mati! ¡Deja de botiquí, boludo! ¡Deja de botiquí! ¡Toma! ¡Toma, boludo! ¡Ahí tenés una! ¡Mirá! ¡Un sniper! ¡Un sniper tenés! ¡Toma! ¡Te doy de verde, boludo! ¡Toma! ¡Le chupio el brazo! Bueno, ¡toma! ¡Te doy el brazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Copi! ¡Toma! ¡Ahí tenés! ¡Ahí están, boludo! ¡Ahí en el frente están! ¿Dónde están los chones, Mati? ¿Dónde están los chones, Mati? ¡Uy! ¡Me disparó uno! ¡Uy! ¡Uno corriendo! ¡Escucho! ¡Uno corriendo! ¡What the fuck! ¿Cómo entró? ¡Ah! ¡Por las caderas que vos hiciste, boludo! ¡No! ¡Sos boludo! ¡Pónganse esa cadera! ¡Yo ni lo hice! ¡Ni sé cómo se hace! ¡Tenía que ver! 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 ¡No!